Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Estas escuchando a DJ Nacho Mix. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los baja y Dios canta. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarse. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Tienes y flores de mi abuelo. Tienes que venimos a cuidar de la vida. De la actividad. Tienes que venimos a cuidar de la vida. Chau. Gracias por ver el video